Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Disculpen que hoy no los reciba, no los reciba, no comience con una sonrisa, estoy tratando. Hoy es el primer día que me atrevo a agarrar la cámara desde el jueves pasado. El jueves pasado fue mi último vlog que hice. El viernes no grabé porque estaba cansada, estaba enferma de la garganta. Y de ahí ya no pude, de ahí no pude más. El sábado fue un día muy difícil que nunca lo voy a olvidar. Nunca voy a olvidar cuando mi teléfono sonó. Porque yo no me enteré como muchos de ustedes. Yo tuve la fortuna, y así lo digo. Tengo la fortuna y tuve la fortuna de ser una amiga que estuvo con ella en las buenas y en las malas y cuando yo pude. Y cuando ese teléfono sonó el sábado, yo no lo podía creer. No podía creer. Todavía no lo puedo creer. Para mí ha sido muy difícil. De hecho, ni siquiera quería agarrar el teléfono, la cámara el día de hoy. No la quería agarrar, pero yo sé que la vida sigue. Yo sé que ella no nos quería ver tristes. Algo que me duele tanto, 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 que yo creo que a muchas de nosotras nos duele, es el hecho de saber que, que ella no se quería ir. Ella no se quería ir. Ella quería seguir aquí para estar al lado de sus nenes. Porque como mamás, lo que nos preocupa son siempre nuestros hijos. Pero ahorita, ya es tarde. Ni siquiera he tenido ganas de levantarme. Vean, ya son 6.54, cuando yo a las 6 de la mañana ya estoy en acción. Y sé que me tengo que poner las pilas porque mi amor, ya salió de bañarse. Y él está muy consternado con las noticias. Está muy consternado de verme así. Pero yo tengo que seguir adelante por mis hijos. Así que en este lunes voy a echarle las ganas. Voy a hacer todo lo posible para estar bien. Que yo sé que tengo que tomarme mi tiempo para, para llorar. Porque no he podido. El sábado llore mucho. Pero también no puedo estar así por mis hijos. Porque ellos me necesitan. Ellos les suele verme mal. Entonces siento que todavía me falta mucho por sacar. Pero quisiera estar sola para ese momento. Ya me voy a apurar. Ay, baby. Ya me voy a apurar porque hoy tengo que ir a trabajar. Y después regreso con ustedes, va. Cuídense. Y nunca olviden. Sonrían. 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 No se quejen. Vivan la vida. Esas fueron las enseñanzas y las palabras que Judicita nos dejó en nuestros corazones. A muchos, muchos de nosotros. Sonrían. Me levanté con la noticia de que hoy no va a estar tan frío. Y eso, uh, amigos, qué bueno. Porque la semana pasada había estado frío, frío, frío. Incluso ven que les enseñé en un video que nevó. Este, nevó. No me acuerdo qué día, pero nevó. Y ya después en el día se hizo como agua-nieve. Pero, este, sí habían estado los días muy, muy fríos. Parecía yo esquí mal cuando me iba al trabajo. Ya saben cómo me tapo. Y ahorita estoy limpiando mi espejo porque ya saben que esos niñitos vienen, amigos. Se lavan los dientes y siempre se ponen en el espejo. Y eso me di cuenta porque decía, ¿por qué siempre está tan salpicado el otro día? Vi a Ryan y a Arles aquí parados cepillándose los dientes, amigos. Y, este, y pues el espejo todo, todo salpicado por eso. Ya, este, me terminé de vestir. Hoy me voy a ir así. Ay, es, ¿qué les voy a decir? Me falta arreglarme la cara, mi amor. Ella salió a, a, ya, ya despertó a los niños. Y, eh, ayer hice los panquecitos esos de avena que les enseñé la vez pasada. Pero, los hice así como dijo el amor y con la fruta adentro. Y, no sé, no estoy tan segura que me haya gustado. Los necesito probar. Pero, ayer los hice. Es que, ayer me puse, ayer andaba como zombie, amigos. No sé, me sentía como que nada más caminaba por instinto. Me puse a hacer cosas para, para ocupar mi mente. Este, me puse a lavar mis sábanas de mi cama, las de la cama de los niños, las cobijas. Este, terminé de arreglar la recámara de Orion. Ya, por fin nos falta sacar cosas. Pero, ya está, ya están seleccionados los juguetes, todo. Me puse a hornear los panquecitos. Hice de comer, ¿no? Ayer sí estuve ocupada porque quería ocupar mi mente, mi persona, para, para distraerme. Pero, bueno. Este es el outfit que me voy a llevar el día de hoy. Hoy que no hace tanto frío. Me puse estos jeans. Me puse esta blusita de vestir. Que aquí traigo mi suéter negro. Este nada más lo traigo por en caso de que me dé, de que me dé mucho frío cuando salga. Que no, creo. Pero, bueno. Más vale prevenir. O sea, que si me quito este suéter, me quedo con este negro de aquí abajo. Y, este, y pues así me voy a ir. Ahorita me voy a poner una bufanda nada más así. No me la voy a abrochar hasta acá. Bueno, no me la voy a poner hasta acá nada más así. Para completar el outfit. Pero, pues así, con estos zapatitos. Me voy a poner zapatos negros. Pues, pues dije, no. También se vale así como que ir de diferentes colores. Ya no es como antes que, ay, tenías que, que este, ¿cómo se llama? Tenía todo que cuadrar y que los colores, ¿no, amigos? Ahora ya no es como antes. Bueno, a lo mejor a algunas sí les importa, ¿no? A mí así como que ya. Siento que ya no me voy a perfumar, amigos. Me quiero ir perfumada por si me abraza, por si me besa y por si se pasa. Ya saben, ¿no? Ay, ay, ay. Para que no nos falten los buenos olores, amigos. Por si me besa, por si me abraza y que el amor siempre se pasa. No, pero, ay, no es cierto. En todos lados, amigos. Este es Blue Feeding. ¿No se ve? Ay, no. Sí, ya se ve, creo. A ver, espérame tantito. Ya, ahí está. Ese es el nombre del perfume. Blue Feeding. Es el único, el único. Se los juro que es el único perfume que no me marea. A mí no, no me den perfumes, no me den nada porque todo me marea. Todo me marea, me causa náuseas. Y ese es el único, único perfume que no me provoca nada de malestar. Así que ahora sí nos vamos. No sé, sí, yo creo que me voy a arreglar aquí. Para ya después salir y no tengo ni idea ni qué le voy a hacer a arrecitos de loncha, amigos. La verdad no tengo idea. Pero sé que le tengo que hacer algo. No sé qué, pero... Igual, no, no me voy a maquillar. Ya nada más me va a hacer las pestañas y las cejas y ya. Últimamente no me he maquillado y no me voy a maquillar. Así, solamente simple, natural, sencilla. O lo que sí, a veces me pongo como chapitas para no verme tan pálida. Me falta arreglarme el cabello. El cabello me lo lavé anoche. Bueno, me bañé anoche y como me bañé como eso de las ocho, sí se me secó la mayor parte. Por eso no me levanté con una cabezota así. Ya ahorita en la mañana ya nada más me metí y me volví a lavar el cuerpo. Pero en sí, la cabeza, me la bañé anoche. ¿Qué creen? Que no me he pintado el cabello porque no me he decidido si sí me lo quiero pintar. Un día estoy... Sí, sí. Y el otro... No, mejor no. Entonces la verdad no me he decidido. Yo sé que muchos de ustedes ya me han dicho varias veces. Pero ya también les dije que cuando me lo pintes porque ya decidí ahora sí. Ahora sí. Ese día que me compré el tinte yo estaba bien decidida. Pero no tuve tiempo de pintármelo. Entonces ahorita ya lo estoy dudando otra vez, amigos. Y por eso pues no. No me lo voy a... No me lo he pintado por igual. Y en estos días agarro y digo, no, ahora sí ya. Pero tiene que ser ahora sí que en caliente para que no se sienta, amigos. Para que, aunque me quiera cambiar de opinión, pues ya no porque ya está hecho, ¿verdad? Amigos, aquí está el lunch de Adles. Un burrito de turkey con queso, aguacate, lechuguita y su fruta. Así que esto. Yo no sé por qué ya no quiere cerrar bien. No sé si es porque lo metí una vez al... ¿cómo se llama? Al dishwasher. Y de este lado, aquí están los muffins que hice ayer. Y dice mi amore que sí saben muy ricos así. O Ryan también vino y me dijo que estaban muy, muy ricos. Y estos los hice igualitos que los otros. Nada más que le puse la fruta por dentro también. Le puse aquí encima. Y le puse la fruta por dentro. Así como mi amore quería. Le voy a llevar unos a mis compañeras de trabajo porque les dije que les iba a llevar uno. Entonces voy a escoger unos para ellas. ¿Quieres plátano, baby? Baby, está... Eres un grosero. Un chiquito. Sí, nada más porque no les dije cómo me lo enseñaste. Sucio. Los hice de varios sabores. Los hice de raspberry, de blueberries y de almendras. Vamos a ver, voy a llevar uno de almendras para mí y uno para Emily, que es mi otra compañera. Uno de raspberry para quien lo quiera. Y otro par, otro de blueberry. Y cuál? Raspberry. Voy a llevar cinco porque somos cinco. La maestra y mis tres compañeras para professionals y yo somos cinco. Ay, se ve súper oscuro y no me había dado cuenta. Pero bueno, aquí están. Aquí están los que voy a llevar para mis compañeras y uno para mí ahorita porque no me dio tiempo de desayunar. Pero vamos a ver. Ay, después les platico. Les digo que Orion dijo que estaban muy, muy, muy ricos. Mi amor también dice que están muy ricos. Dice que a él así le gustan más con la fruta por dentro. Utilicé la fruta esa congelada que compré el otro día que creo que les enseñé en un video. Entonces vamos a taparlos bien para que no se me hagan duros. Y tengo un antojo desde cuando de un, este, ¿cómo se llama? Ay, mi lonche. Déjenme darme una. Tengo un antojo desde cuando de... De un flan napolitano que yo creo que hoy me lo voy a hacer, amigos. Hoy me lo voy a hacer, si Dios quiere. Este, ahorita necesito tener la cabeza ocupada en algo. Entonces hoy me voy a hacer, yo creo que al rato que regrese, un flan napolitano que le gusta mucho a mi Orion y a mí. Y que somos los únicos que nos lo comemos. Así que yo creo que sí, eso me voy a hacer al rato. Ya son las 8 con 7 minutos. Pero Arles está lavando los dientes. Orion ya está listo. No vemos que Arlesito se estaba terminando de comer su panquecito, su muffin. Y no me he podido comprar una lonchera, ¿ustedes creen? No he podido ir a la tienda, no me he dado el tiempo para ir a la tienda, amigos. Ya llevo mi comida y me voy a llevar esto también, dos mandarinas para mí. Y obviamente mi café. Y ahora sí. ¿Ya estás listo, papi? Ya, aquí tienes dos y vas, pero... Ok, mi amor. Ahora sí, vamos. Amigos, ya vamos para el trabajo. Y ya traigo aquí a los nenes y a mi amores. ¡No soy una nene! Ok, traigo a mis niños grandes. Saluden, mi amor. Hola. ¿Puedo hacer este acento alemán? Ok. Se Dusseldorf. Es el mejor... Mustardos y fácil, ¿cómo se Dusseldorf lo hace? Se Dusseldorf es el mejor... Es el mejor... ...german restaurant ever. ¿Y por qué no me dices que... Si te veías o te estaba cortando la cabeza? Estabas cortando la cabeza. That's why I was going like this. Y no me dices, mi amor. Su acento de mi Orion. Su acento de Germany. Amores, saluda. Buenos días. Ya vamos, amigos, al trabajo. A empezar esta semana. Aquí están los hombres que me hacen fuerte, amigos. Fuerte. Nos vemos más tardecito. Ya se dejé ahí este... Para descongelar pescado. No sé cómo lo vamos a hacer al ratito. Pero al ratito llegamos, ya saben, la rutina. Ser de comer y todo eso. Y vamos a comer este pescado. Chilapia se llama. Así que tengan un bonito día. Sonrían. No se quejen. Y sean felices. Amigos, ya estamos en casita. Y ya, de hecho, empezamos desde hace rato a cocinar. Nada más que este... Orion y Atlas hoy decidieron empezar a hacer video para su canal otra vez. Me preguntaron que cuántos suscriptores tenían. Ahí tengo hijos. Que cuántos suscriptores tenían. Que ya querían empezar a hacer videos. Y me pidieron mi cámara prestar. Entonces no les pude llamar. ¿Qué, mi amor? Sí, pero ya te explicamos, ¿verdad, mi amor? Que pues la gente así es. Y pues, ni modo. No siempre te van a... No siempre le vas a agradar a toda la gente. Pero estoy como... Somos niños. ¿Cómo puedes estar como... No, no me gusta. Estar como... Pero hay muchas, muchas más personas que sí les gustan sus videos, mi amor. Así que no se preocupen. 168 suscriptores. O 628. 28 suscriptores. Ajá. Así que... Echenle ganas, ¿ok? Y clic en like y suscribe en nuestro video. Sí, hay idea. Y también la notificación. En la notificación. Acuérdense de la campanita para que les lleguen las notificaciones de sus videos. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, amigos? Y ya se me ponen listos los niños. Y yo no les enseñé. ¿Eh? Ay. Amigos, perdón. Tengo hipo este pinche. Hipo no me dejan. Ahorita que salga el pescado del oven. Bien, este, se los enseño. Nada más le puse mantequilla, pimienta, sal y limón amarillo. Unas rodajas de limón amarillo. Y un poquito de paprika. Y ya fue todo. Y tenemos los Brussels sprouts. ¿Cómo se llama? Nunca puedo decir ese nombre. Brussels sprouts. Brussels sprouts. Brussels sprouts. Este, ahí también que solamente tienen sal, aceite de oliva y pimienta. Y ya es todo. Todo se está cocinando en el horno. Entonces, sí. Que eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Perdón, amigos. Les estoy tratando de echar muchas ganas. Eh. Quiero aprovechar ahorita que ya terminé de hacer esto de la comida. Ya nada más esperamos. Estamos esperando a que se cocine. Quiero aprovechar para darles las gracias a todos y cada uno de ustedes que me han mandado mensajes de cariño. Mensajes de apoyo. Tengo mensajes diciéndome que, que ustedes, que ustedes creen en mí y en, en las personas que estuvimos muy, muy cerca de, de Judicita. Que ustedes saben que nosotros la apoyamos desde, desde el principio lo más que pudimos. Y la verdad es que a mí me hacen sentir muy bien porque, que de hecho yo, pues, no me gusta, ¿cómo les diré? Porque muchas veces me criticaron que porque me estaba colgando y que esto y que lo otro. Yo sé. Y ella se fue sabiendo. Y ahora sus nenes y su familia lo saben que nunca fue esa la intención y que yo tengo, si ustedes supieran cuántos, cuántos mensajes yo le mandaba. No les voy a decir, todos los días le mandaba mensajes, pero sí mínimo uno a la, uno a la semana preguntándole cómo estás, dándole ánimos. Los mensajes, los mensajes que ella me mandaba, las llamadas que teníamos y todo. Entonces yo, yo, yo sí me quedo tranquila porque sé que, que de todos modos la gente siempre habla. Pero que yo, yo no soy una de las tantas que solamente ahorita, que ya no está con nosotros, quiero ayudar o quiero, quiero apoyar. Y no lo digo por alguien en especial, yo, de verdad que yo agradezco el apoyo de todos, todas nuestras, yo le llamo familia de youtubers que nos unimos en esta causa. Pero también es bien cierto que hay gente que solamente lo, lo utilizó para beneficio, ¿no? Entonces, yo no digo nombres, yo no digo, no apunto a personas específicas, no lo hago. Yo solamente me quedo con lo que yo hice, mientras ella estuvo aquí. Todos, todos y cada uno de los mensajes que le mandan, que nos mandamos. Y pues con eso me quedo. Está siendo muy difícil, amigos, la verdad está siendo muy difícil solo pensar en, en todo esto. Pero también, vean, tengo mi familia que tengo que seguir adelante por ellos y por eso es que estoy de pie. Y son, sonrío y sigo adelante porque la vida sigue, ¿no? Pero bueno, ya, no voy a hablar más de esto. Vámonos a, este, a seguir con esto que acabamos de hacer. Mientras voy aquí medio a levantar la cocina, que no está tan tirada. Pero vamos a levantar la cocina, ya para que ahorita que esté la comidita, No, este, no, no haya tanto tiradero. Y hoy sí, hoy me voy a hacer mi flan, tengo ganas de hacerme un flan napolitano. Sí les dije, ¿verdad? No me acuerdo si les dije en la mañana. Pero tengo muchas ganas de hacerme un flan napolitano y tengo todo, así que lo voy a hacer ahorita. ¿Por qué? Porque tengo ganas de hacer un flan napolitano. Sí, ganas, 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 ganas. Sí, además a Ryan le gusta mucho, ¿verdad? Ajá. Flan napolitano para él y para mí. Imagínate, mi amor, la mitad y la mitad tú y yo. Gordos, vamos a engordar juntos. Y también a engordar. Ay, yo ya no quiero, pero vean, aquí tengo a mi chiquito que me inspira para que engordemos juntos, ¿verdad, papi? Ay, mi changuito marango, véanlo, ya está bien grandote. A ver, ¿hasta dónde me llegas, mi amor? ¿Hasta dónde me llegas? No, eso no es donde... Ay, chismoso, quisieras, papi. Sí, estoy más grande. Oh, sí, bien. Miren, así está nuestra comida. ¿Quién sabe qué le pasó a mi pescado? Se deshizo. Pero así está. Está bien, baby, de todos modos lo voy a partir. Este, aquí está el pescadito, amigos, y nuestras Brussels sprouts. Eh, ya lo estoy diciendo bien. ¿Qué tal mi hambre quedó? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Tú, Arles, que eres el un poco más difícil de complacer. ¿Qué tal? Está rico el pescado. Así que aprovecho, amigos. Ya, gracias a Dios, un día más juntos. Teniendo la oportunidad de comer en familia. Así que, aprovechito. Amigos, ahora sí, voy a hacer mi flan. Yeah, yeah. Estaba hablando con misis y me estaba diciendo que está ahorita en casa de Judicita con los nenes y con la mami. Y misis a él. Entonces, estoy contenta porque de verdad que ellos ahorita necesitan mucho apoyo en todos los aspectos. Hay muchas cosas que ellos necesitan que alguien los oriente. Y estoy contenta de que misis tienen su oportunidad de poderlos ayudar, aunque sea con orientándolos en algunas cosas que ellos no saben. Pero, pues, ya me voy a poner a hacer mi, mi... Vean, están haciendo sus ejercicios de Adles. 7, 7, 8, 9, 10, 1. Bien, bien, muy bien, Adles. Tus jumping jacks cada vez están mejor, mi amor. Miren, ya casi está aprendiendo a hacerlas. Siempre se le caen los pantalones. Y de paso el amor, eh, que baje la pancita, mi amorcito. Ahí debería de estar yo para bajar esta lonjota, amigos. Estos son los ingredientes que voy a ocupar, amigos. 5 huevos, una lechera y leche regular. Vainilla. Me faltó la vainilla. Ups. Y la azúcar. Porque también voy a utilizar azúcar para el caramelo. Yo siempre hago el caramelo con la azúcar. No me gustan los caramelos de bolsita o de paquetito. A mí me gusta más hacer como que mi propio caramelo. Espérenme. Ok. Ahora la vainilla. Ay, estos niños me vienen aquí a desacomodar. Es, necesito poner algo de orden aquí. Porque vean, aquí ando, vieron las manos de unos nenes. Ok, vainilla. Y ahora sí. Estos son los ingredientes que voy a utilizar. 5 huevos. Un chorrito de vainilla. Leche regular. Y leche condensada. Yo siempre le pongo primero y casi se me pasa un poquitito de agua. Para que el azúcar no se vaya a quemar esto tan fácilmente. Yo sé que cada quien tiene su forma de hacer su flan, amigos. A mí... A mí me gusta de una forma más sencilla. De verdad, a mí no me gusta con tanta cosa. A mí me gusta así sencillito. Este... Porque no me gusta tan empalagoso. Entonces, es lo único que yo uso. Yo creo que hay veces que algunas personas le ponen que la flotita. O que el quesito. O cosas así. A mí realmente me gusta así sencillo. Me sabe muy rico. No sé por qué. Entonces, pues yo así lo voy a hacer simple. Porque les digo que desde cuando tenía mucho antojo. Está listo. No sé por qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedes creerlo en un día de escuela? Tengo una arma legendaria, papá, en un trabajo. ¿Puedes creerlo? Vamos a hacer eso. Ay, con razón el papi les dio free day a los niños. Pues si también el amor tiene su rato libre, amigos. Está ahí jugando también ya. Les digo. ¿Qué será de estos niños si la mamá no estuviera? ¿Todos los días jugarán videojuegos? Mira, mira mamá. Sí, ya te vi. Ah, se te cayó mi amor con mucho cuidado. Mira amigos. Estoy bien emocionado. Estoy jugando Fortnite y mi cousin está jugando también. ¿Quién, Steven? ¿Ya está en tu party? Sí. Oh, qué bien. Es que Stuart, Steven, Arles y Orion se juntan el fin de semana, amigos, para jugar. Ok, ahora sí, a vaciarla aquí. Muy bien, muy bien. Y ahorita lo voy a tapar con papel aluminio. Y lo que voy a hacer es que aquí, obviamente lo voy a cocer a baño María. Lo voy a tapar con papel aluminio y aquí lo voy a poner. Y después le voy a echar agua aquí y a meterlo al horno. Y ya se lesớ un saludo a plástico laboral y también puedes mocharle un poquitoito debe estar p Vaultar Pueblos. ¡Vamos a tener algo así! ¡Zanecilla el canal realmente al asaliente. ¡Nos voy a bot! ¡Sة saliente para hacer, también, no hay gasolinaтом de medicamentos. Ya me han стоí間 teniendo rojas, ¿no? Pero hay... Miren como quedó mi flan amigos Después de tantas horas Se me rompió todo Al momento de voltearlo Para ponerlo aquí Vean se desconchiflo amigos Pero de cualquier forma Se ve muy rico Y sé que quedó muy rico Oh si Ay Dios mio no Yo no puedo probarlo ahorita Ya es muy tarde Pero bueno solamente les quería enseñar Para que vean como quedó el flan Ahorita ya lo voy a volver a tapar Con el aluminio que tenía Para poderlo meter al refrigerador Ya está frío Y yo creo que ese fue el problema Por eso se me partió Porque por floja no quise calentar un poquito El caramelo de abajo Siempre lo pongo como que a calentar un poquitito Para que el caramelo se caliente Y sea fácil al voltearlo Pero esta vez no lo hice así Y vean por eso se desconchifló Pero no importa amigos No importa de todos modos Yo sé que está súper delicioso Pues ya amigos Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Porque ya me voy a dormir Ya ahora sí a descansar Me voy a desmaquillar El amor ya está aquí en la cama Esperándome Desde hace como 80 mil horas Y yo que no me apuro No es cierto Sí, ya me voy a acostar amigos Así que Espero que Hayan disfrutado el vlog del día de hoy Conforme vayan pasando los días Todo va a volver a la normalidad La cara con más alegría Con más ánimos ¿Verdad? Así que Se me cuidan Recuerden que los queremos mucho Muchas gracias Por todas las palabras bonitas Que me han mandado Por Instagram En los comentarios Que me han dejado Muchas gracias Por su cariño y apoyo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós